Desde su fundación en 1942, la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano ha captado la atención de educadores y agricultores del mundo. Como hace 77 años, la institución mantiene su compromiso de formar profesionales que sean partícipes del desarrollo de la agricultura, graduando a más de 8.400 personas de 30 países. La universidad estadounidense registrada en Delaware como organización sin fines de lucro, ha encontrado en el Valle del Yaguare del municipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, el espacio para desarrollar investigaciones científicas y agrícolas de alto impacto en la región. Su referencia en diferentes áreas de conocimiento la ha posicionado en lugares privilegiados de universidades de Iberoamérica, como es el caso de un artículo elaborado por el periódico El Mundo de España, que la reconoce por su educación agrícola de excelencia a nivel global. En el trimestre de enero a abril del 2019, cerca de 244 estudiantes de último año están haciendo sus pasantías en diferentes universidades, centros de investigación y empresas en Norte, Centro y Suramérica, Asia y Europa. Unos 1.528 jóvenes tomaron el examen de admisión de primer ingreso para ser parte de la promoción 2022 y de esa cantidad la institución aceptó a 341 nuevos estudiantes, que representan el menos del 23% de los postulantes. Los jóvenes provienen de Honduras, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú, Paraguay, Colombia, República Dominicana, México, Haití, Estados Unidos y Belice. En la actualidad, la población estudiantil supera los 1.200 jóvenes.